Yo no tengo ese hype, insisto, no tengo ese hype con el Sevilla que tiene mucha gente Pero es que lo de Martín Priezo es un fichajazo Es que es un fichajazo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado Y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí Soy Marcos FUTFEM, bienvenidos a un nuevo directo Hoy vamos a estar repasando todo el mercado de fichajes Todos los movimientos oficiales confirmados ya De todos los equipos de la primera Iberdrola Yo pensaba que iba a haber ya bastante más Ya estamos a día 4 de julio, tenemos la Eurocopa a la vuelta de la esquina Pero realmente los fichajes se están produciendo a cuenta gotas Lo cual nos viene en cierto modo bastante bien Porque cuanto más se espacien en el tiempo Más vídeos podremos hacer y más contenido tendremos Hoy estaremos repasando todo eso Gracias a todos los que estáis ya por aquí acompañando esta transmisión Si estáis viendo esto más adelante en Youtube Os recuerdo que suscribáis al canal Activéis las notificaciones y si queréis estar en los directos como este Me sigáis también en el canal de Twitch Muchísimas gracias Sonia por suscribirte al canal 5 meses ya siguiéndolo Muchísimas gracias por el apoyo Mercado de fichajes Primera división femenina 2022-2023 Recopilación gracias a foodfem.com Como siempre web de referencia Vamos a ir repasando equipo por equipo Lo que no hayamos comentado ya O un repaso general de todos los movimientos Como va hasta ahora Va a haber equipos Donde no vayamos a decir gran cosa A la vez Altas Icono de Encogerse de hombros Se ha marchado Sonia Majarín Que vuelve al Atlético de Madrid Van a tener que reforzarse En la defensa Cris Cornejo Tampoco Tampoco sigue Se retira Ahí está entre paréntesis Por lo tanto O bien Yana va a ser la titular O necesitarán también una Una guardameta Pero Altas Bola rodadora del desierto Como dice Lulebox De momento Pues el mercado del Alavés No podemos No podemos valorarlo Porque no ha habido No ha habido nada Alhama El Alhama está Fichando Bastante bien Raquel Morcillo Procedente del Granada Una jugadora que Podemos decir que Tiene hueco en plantilla De primera división Lucía Ramírez Procedente del Sevilla A mí me ha sorprendido Porque creo que es una jugadora Cumplidora Que ha cumplido siempre En el Sevilla Y todavía con margen De mejora Porque en mi mente Era una futbolista Más experimentada Por su manera de jugar Podría parecer que es una jugadora Mucho más experimentada Y de eso nada Sigue siendo Sigue siendo joven Jade Que ya lo valoramos Un refuerzo De garantías Para un equipo De zona Media-baja Siempre te va a rendir A pesar de que Ya tiene una Ya tiene una edad Pero físicamente Sigue siendo una jugadora Portentosa Y le va a dar Le va a dar puntos A la Lama Y le va a dar desahogo A la Lama Veremos el sistema de juego Y luego Noelia Gil Para la portería Que en Valencia No tuvo Excesivas oportunidades Que igual Tampoco estuvo del todo bien Pero creo que sigue siendo Una buena Una buena guardameta Además de De Patricia Hidalgo Que no está actualizado Ahí en la web Patricia Hidalgo Procedente del rayo El rayo que se está Que se está deshaciendo Evidentemente No sé cuántas bajas Van a tener al final Pero van a ser muchísimas Otra jugadora Que también ha tenido Minutos en primera Siempre está bien Añadir No quedarte solo Con el bloque Con el que ascendiste A pesar de que puedes decir Bueno es que son buenas jugadoras Si pero Tener alguna futbolista Además alguna futbolista Acostumbrada A pelear Ahí en zona En zona baja O en estar en equipos Que te compiten Que no lleven la iniciativa Siempre se da ese salto Más que el salto De calidad Es el salto de mentalidad En Reto Iberdrola El Alhama Era un equipo Poderoso No estaba en las kilineras Para ascender A principio de temporada Pero Pero Se vio ahí Hasta el final Resistió Y en un equipo Capaz de llevar la iniciativa Capaz de imponerse Al resto de rivales En primera división Lo va a tener muy difícil Por lo tanto Siempre es bueno Tener a futbolistas También que tengan ese Ese chip cogido Ya Desde el principio Athletic Club Vuelve Amaya Peña Vuelve Nerea Nevado Pero a partir de ahí Ya sabemos Que mercado tiene El Athletic Un mercado reducido Lo he comentado Varias veces Con Con Chantal A ver Lo que Lo que hace el Athletic Porque Erika se va Bueno Erika se retira Y va a pasar A formar parte Del cuerpo técnico De José Luis Sánchez Edwin Levante Jimbert se retira Lucía García Y Moraza No continúan Tampoco Se van jugadoras En cierto modo Muy importantes Es cierto Que para la parcela Ofensiva Tenía variantes De sobra Y hay jugadoras Que pueden dar Un paso adelante Y ser titulares Pero se le puede quedar Una plantilla Un poquito corta Al Athletic Club Y siempre sacan Sacan canteranas Es una cosa Increíble La capacidad Que tiene Que tiene el Athletic Tanto en masculino Como en femenino De sacar a futbolistas Que te rinden En primera división Lo cual No es nada No es nada sencillo Pero poco a poco La competitividad Va aumentando Y el Athletic Va a necesitar Va a necesitar Más futbolistas Una plantilla Más amplia Atlético de Madrid Del Atlético de Madrid Vamos a repasar Los nombres Que ya están Confirmados Sonia Majarín Irene Guerrero Merlevar Bueno El regreso De Carmen Álvarez De Alejandra Bernabé Que tiene pinta De que De que puede salir Y Xenia Pérez Y Andrea Estáscova Y Cinta Rodríguez Bueno Son bastantes fichajes Todavía suenan Varios de aquí Que seguramente Se acaben dando Por lo menos Dos de los que Aparecen ahí Como rumores Pero del Atlético de Madrid Tenéis en Youtube Un vídeo Completo Hablando de todos Los fichajes Con Chris Tubilla Pinta bien Pinta bien Son buenos Son buenos nombres Jugadoras Destacadas En primer nivel O que vienen A complementar La plantilla Pinta bien También pintaba bien Lo de la temporada Lo de la temporada pasada Cuando tengamos Todo el equipo Hecho Ya analizaremos Si es mejor Si es mejor Plantilla Que la del año pasado Yo creo que Si acaba llegando Todo lo que se prevé Si lo va a ser A pesar de que Ha tenido bajas Relevantes ¿No? Se ha ido Laia Se ha ido Deina Se ha ido Amanda Se ha ido Messi Se han ido jugadoras Muy relevantes En los últimos años Del Atlético de Madrid O jugadoras Que podíamos Podíamos considerar Referencia del equipo Pero Pero creo que De momento Es positivo El bagaje Del Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona También hemos hablado De ello Vuelven Emma y Andrea Falcón En principio Ya lo veremos Yo creo que no va a volver Aunque Aunque Por Por obligación Regrese al club Que Con el que tenía Contrato Pero yo creo que No va a formar parte Del Barcelona La Iacodina No sé que ha pasado Aquí en la web Ahí Nuria Rábano Jayce Y Lucy Bronze Los tres fichajes 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 Vamos a decir Están todos analizados En En Youtube El de Jayce Y Lucy Bronze A la vez Con Alba Y el de Nuria Rábano También En otro vídeo Distinto Volvemos a lo mismo Mejora Igual hay que actualizar Igual hay que actualizar FUTFEM Catoto ya renovado Con el Con el Paris Saint Germain Salma Oviki Será la jugadora Que falte Para complementar La baja del Ike Martens Hasta cierto punto Tiene pinta De que va a ser Salma Parayuelo Ya lo comentaremos Si acaba Confirmándose Que como digo Parece que sí Y volvemos a lo mismo Desde luego Ha perdido A dos jugadoras Muy importantes Jenny Ike Martens Ha perdido A su lateral izquierda Que hasta hace Relativamente nada Era la titular Pero ha llegado Nuria Rábano Para complementar Tiene mejor plantilla El Barcelona Esta temporada Que la pasada Soy de la opción De que Por lo menos Peor plantilla No tiene Vale Seguimos Betis De momento Las altas Francis llega Francis que a mí me parece Un entrenador espectacular Lo ha hecho muy bien Al Granadilla Pero Nada más Y como bajas Maripaz Eva Llamas Y Ana González Digamos que se quedan Sin Centro del campo Ahora mismo Se quedan sin Sin una jugadora Ancla Porque Las dos que Funcionaban En el centro del campo La temporada pasada Que también lo hicieron Que fue una de las claves De este De este Betis Y que viva el Betis Y que viva el Betis Efectivamente Eva Llamas Y Ana González Se Dejan el equipo Ambas Ahora hablaremos De lo de Eva Llamas Que ha sido Uno de los fichajes Del día de hoy De momento Tampoco tenemos Mucho que No tenemos Mucho que comentar Si es que no hay No hay altas Yo espero Espero que el Betis Haga un Buen mercado Yo confío Porque tiene que ser Uno de los equipos Que esté No digo Peleando por Europa Pero tiene que estar Arriba El Betis No No lo sé No podemos No podemos Decir nada más Ya iremos comentando Según Según se sucedan Según se suceda El mercado Pero algo Necesitará Por lo menos Para el centro del campo Granadilla Granadilla Si que tiene novedades José Reda Nuevo entrenador El que era Segundo Entrenador María Portolés Procedente del Matrículo de fútbol Donde apenas ha tenido Protagonismo Laura Ortega Del Fundación Albacete Y Claudia Blanco Del Córdoba Claudia Blanco Anunciada hoy A ver A Laura Ortega No la tengo ubicada Ya sabéis Que no veo Que no veo reto Muy poquito Por lo tanto Las jugadoras Que vienen de reto No puedo valorar Demasiado Me han hablado Bien de Me han hablado Bien de ella Y Clau Blanco Evidentemente Yo en el Córdoba No la he visto No la he visto Pero Era una jugadora Que a mi Me Encantaba Que a mi En el Betis Me parecía En el Betis De María Pri Me parecía Que era una jugadora Que iba Que iba a llegar Mucho más arriba Las expectativas De Granadilla Tienen que ser Estar arriba También Decía por aquí No sé quién era Todos arriba No van a caber Evidentemente Todos Todos los equipos Que deberían Estar arriba No van a caber No van a caber Todos La exigencia De Granadilla No sé exactamente Cual puede ser Ya son muchas temporadas Descartando a Granadilla De la parte alta Y que están todos los años No sé exactamente Lo que pasó Con Claudia Pero Confío también En la manera En que ficha La Granadilla La Granadilla Ficha muy bien Siempre La Granadilla Ficha muy bien No sé Qué Qué scouting Tiene O qué Cómo Cómo se mueven En el mercado Pero Pero incluso Esos fichajes Que Igual no te cuadran Demasiado Acaban funcionando Bien Véase Yashina Blom Por ejemplo Esta temporada Pasada Pierde a Cubedo Y a Martín Pietro Son dos jugadoras Dos jugadoras Muy importantes Cubedo Solo ha estado una temporada Y Martín Pietro Es una Es una baja sensible Por lo que Por lo que supone Para el estilo de juego Del equipo ¿No? Pero En primer lugar Veremos Como comentamos En el anterior En el anterior directo Veremos Lo que propone El nuevo entrenador Veremos Si se sigue jugando En la palmera o no Que en principio no Por lo tanto Eso también puede ser Una También puede ser Una circunstancia A tener en cuenta Pero yo ya De antemano No me atrevo A descartar El Granadilla Para eso Para estar en los Ocho primeros No voy a decir Entre los Cinco primeros Vamos a decir Entre los ocho Porque además Tiene una plantilla Suficientemente amplia Vale Que María José Algún día María José Pérez Algún día Pues tendrá Que bajar Ese nivel Que sigue manteniendo Con 37 años Creo que son 37 Pero Pero yo sigo Confiando En el Granadilla Pese haber perdido A dos futbolistas Importantes Y creo que todavía Va a llegar Alguien más Ya estáis Poniendo en duda Poniendo en duda Granadilla Como todos los años Yo es que ya no me atrevo Yo ya no me atrevo Yo ya no puedo decir Este año no Subirá Gisela Robledo Bueno Lo que pasa es que Gisela Robledo Es para jugar también No es delantera Pero si Este año Gisela Tiene que tener Mucho protagonismo Porque es una jugadora Que puede marcar diferencias Vamos al siguiente Levante Buf Del Levante Hay mucho Hay mucho De lo que hablar Porque ya veis La lista La lista de bajas Ha llegado Sánchez Vera Para el banquillo Que a mi me parece Una apuesta Importante Me parece Una gran apuesta Que puede funcionar A corto Y a largo plazo Y Antonia Para la defensa Una jugadora Que te puede funcionar Como lateral Pero es que luego Tienen muchas bajas Tienen muchas bajas Yushinara Fiamma Cometi Irene Toleti Bueno Con Enchova No la contamos La portería Ha sido de cubierta Se marcha a marcha Se agarra al español Que si queréis Luego hablamos un poquito Del español Veremos lo que pasa Con Gio Ha perdido A bastantes A bastantes jugadoras Lo que suena Bueno Lo de Andrea Pereira Todavía por aquí Bueno No sé Pues Pablo Hernández Para sustituir a A Irene Guerrero Bien Paula Hernández Es una jugadora Que tenía que dar Ya el paso Mayra Para Para jugar En la zona Ofensiva También Igual Como sustituta De Eva Navarro Bien Pero Va perdiendo Va perdiendo Un poquito ¿No? Son jugadoras Que Siendo muy buenas Estas futbolistas Igual Lo que pierden Es Es más Que lo que ganan Pensando en que Solo han llegado De momento Solo ha llegado Antonia Pero bueno Pensando un poco También en lo que En lo que suena Lo de Mayra Es oficial Dice Alberito Que lo ha hecho oficial La selección colombiana ¿En serio? No va a ser el drama Que Parecía Que iban a tener Irene Guerrero Toletti Todo el centro del campo Fuera Eva Navarro Fuera Yio Que lo odia veremos Kometi Yushinara Es cierto Que van a tener Muchas bajas Creo que se van a reforzar Bien Pero Creo que ya no les va a dar Para ser ese Levante candidato Al tercer puesto Por mucho que Sánchez Vera Sea un entrenador Acostumbrado A tener los equipos Arriba El Levante No va a estar peleando Por evitar el descenso Pero igual Tampoco va a estar peleando Por entrar en Champions Ya Levante las planas Inserte Meme De la bola rodadora Del desierto Madrid club de fútbol Kometi Procedente del Levante Esto yo me lo he perdido No pensaba que era oficial Gran fichaje Para mi Kometi Estaba para más Kometi Es una jugadora Para Para formar parte De la plantilla De un equipo Candidato A entrar en Europa Igual no titular No lo sé Para competir El puesto seguro No me habría extrañado Si hubiera acabado En Atlético de Madrid Por ejemplo Con María Pri En el banquillo Ya desde el principio De temporada Se marcha Jace Se marcha Antonio Son dos bajas Sensibles Rumor Ana González Volviendo con María Pri También De momento Baja Silvia Rubio Correcto Baja Silvia Rubio Que no está aquí apuntada Que se marcha Al Milán Si no recuerdo mal A Italia Es otro equipo Del que podemos hablar poco Tampoco hay tantos rumores No hay Demasiadas altas Hay jugadoras Que no siguen Pero Poco podemos Poco podemos valorar A día de hoy Volvemos Con una nueva Bola rodadora Del desierto El Real Madrid Sabemos que tiene Que tiene Estos fichajes hechos Bueno Por lo menos Cuatro de ellos Yo esperaba Yo esperaba Que Se anunciase algo A partir de julio Pero todavía No se ha anunciado nada De hecho Hablé con Isa Y le dije Si se anuncia algo Este fin de semana Hacemos un vídeo Para Youtube Pues de momento Nada Ya hablaremos De estos cuatro A día de hoy A día de hoy Creo que con estos Cuatro fichajes Habrá que cambiar También esa Aslani diciendo A la Madrid Por la futbolista Que llegue Diciendo A la Madrid A día de hoy Yo creo que Pierde Que sale perdiendo Al fin y al cabo A mí Toleti Me parece Una gran futbolista Caroline Weir Me parece Futbolista top Pero has perdido Una extremo De primer nivel Una media punta De primer nivel Y una central Que te ha rendido Siempre Y a Aurelica Así Que no lo había Visto Pelíe De la zona Champions Dice SpiderTab A ver Yo creo Que no Hay que tener En cuenta Que el Real Madrid Luego veremos Pero el Real Madrid Se metió En Champions Después Después de una Primera Primera Vuelta Horrible Una primera Vuelta Muy muy mala Veo muy improbable Que se haga una Primera vuelta Tan mala ¿Puede no Hacerse una Segunda vuelta Tan buena? Sí Pero en el Computo global Y pensando Que quizás La Real Tampoco haga La temporada Que ha hecho Esta Se me hace Raro A día de hoy Pensar que el Real Madrid no se Fuera a meter En Champions Luego veremos Igual de repente Tienen algo cerrado Que no sabemos O que es posible Fichar y tal Y Y cambia Cambia La película Pero A mí A día de hoy Me deja Me deja frío En esa apuesta Por seguir Acortando distancia Con el Fútbol Club Barcelona No se pide Al Real Madrid Que Que supera Al Barcelona O incluso Que compita La Liga Con el Barcelona Yo creo Que eso Es inviable Pero tiene Que ir Acortando Acortando Esa Esa distancia Y yo creo Que a día de hoy No No lo haría Vale Más Seguimos Real Sociedad Andrea Jacinto Procedente del Sporting de Portugal Del Sporting de Lisboa Y de momento Nada más No me atrevo A decir Nada De De La Real Se ha marchado Nuller Rábano Suena Alejandra Bernabé Tiene pinta De que Como comentamos No me acuerdo Con quien fue Si fue en un directo Con Fran O fue en el otro El otro día Con Con Cris Si Alejandra Bernabé No sigue en el Atlético de Madrid Es porque el Atlético de Madrid Tendrá Tendrá Moraza Por lo tanto Alejandra Bernabé Se irá a la Real Y si Alejandra Bernabé Sigue en la Real O sea Sigue en el Atlético de Madrid Es porque Moraza Llega a la Real Yo creo que será La primera de las dos opciones En cualquier caso La Real suplirá La baja de Nuria Rábano Y la de La de Emma Ramírez Ya veremos Ya veremos Yo creo que Lo Lo idóneo Sería que Emma Ramírez Tuviera otra temporada En San Sebastián Además después de haber Hecho un muy buen año Clasificarse a Champions Tendría todo el sentido Del mundo El año pasado Decíamos que la plantilla Era corta Este año podemos decir Un poco lo mismo Aunque el año pasado Ceci y la Marcos Se lesionó al principio Alex Gapoljak También tuvo También tuvo Problemas físicos Cuando llegó Sigo pensando Que es una plantilla Corta Además Va a jugar Champions O por lo menos Va a jugar previa de Champions Que siempre decimos Va a jugar Champions E igual son dos partidos Esperemos que más Condiciona también La planificación Se te hace la temporada Muy larga Pero Pero bueno Me reafirmo Con lo que dije El año pasado Sobre la Real Sociedad Yo era un rendimiento Que no esperaba Y este año Tenía una competición más Supongo que Tendrá que llevar Alguna Jugadora más Y bueno También llegó Jensen En invierno Que era una Que no contaba Al principio Y veremos Su integración Pero Pero yo creo Que además Jugando Champions Puede Optar A algunas Futbolistas Que Que no tengan hueco En equipos Importantes Porque Porque son plantillas Muy fuertes Pero Estén para jugar Champions Veremos Veremos lo que sucede Con el Con la Real En este Mercado De momento Pues André Jacinto No puedo valorar Demasiado El otro día Vi una jugada Muy buena Suya En un amistoso De Portugal Pero No la conozco Lo suficiente Como para Como para Valorar Vamos al Sevilla El Sevilla Que es uno de los Animadores Del mercado Por todo lo que Falta por fichar Pero todavía No ha llegado ¿No? Meseguera Manda Tunkara Quizás Yoli Aguirre También Aunque sonaba Para el Atlético De Madrid Parece ser que Yoli Aguirre Al Sevilla Y Patri Larque Al Atlético De Madrid Suena mucho Se ha marchado También Varias jugadoras Isabel Echeverry Que Comentabais Antes Por el chat Que a México Con Natalia Gaitán Creo que No está confirmado Pero va a ser así Dos jugadoras Que han sido Relativamente Importantes Pero claro Te llega Te llega Martín Prieto Y Eva Llamas Fijaos que a mí La llegada De Meseguera Manda Y Tunkara Siendo jugadoras Que Han tenido Un gran nivel Con el Atlético De Madrid En otros años Tampoco era Una mejora Impresionante En el En el Sevilla Para ser Un equipo Competitivo Si Para ser Un equipo De parte Media alta Sí Pero Para ser Un equipo Candidato A entrar En Europa No Pero Eva Llamas Es una futbolista Que me encanta Es una futbolista Que No da ese paso Adelante En su carrera Que yo creo Que Ya no lo va a dar A un equipo Más importante Pero Yo pensaba Que podría Tener hueco En un En un conjunto Candidato Europa Betis Sevilla Los pongo A un nivel Similar Movimiento Extraño También pasar De Betis A Sevilla No Conozco Las circunstancias Y claro Martín Pietro Es que La hemos elogiado Muchísimo En este canal Y Vuelve a casa Vuelve a Sevilla La queríamos En la selección Por lo menos Que hubiera tenido Que hubiera tenido Minutos Prácticamente Todos los equipos De zona alta Cuando las cosas No han ido bien A nivel goleador Les hubiera gustado Tener una jugadora Como Martín Pietro Como hemos comentado Antes Te condiciona El juego Te da goles Te da Te da trabajo Te desahoga Te encaja Con Con Cristian Toro Va a permitir A Tony Payne Lanzar En carrera Es que Es que Es una gran jugadora El Sevilla Va a sacar puntos Va a sacar puntos Sin querer Vamos a decir Tengo ganas De ver Como encaja Como encaja Todo Pero en ese pique Constante No Betis Sevilla De momento El Sevilla Pinta bastante mejor Que el Betis Yo no tengo ese hype Insisto No tengo ese hype Con el Sevilla Que tiene mucha gente Pero es que Lo de Martín Priezo Es un fichajazo Es que es un fichajazo Va a ir Va a ir Imagen de este vídeo Por cierto Van a ir ella Y Anita Marcos Que no sé si irá la siguiente Ah no Sporting de Huelva Vamos con el Sporting de Huelva Ha sonado Hoy Por lo menos He leído rumor De ADT Que me parecería Un gran Un gran movimiento Pero es que ha perdido Su mejor central Su delantera Sus dos extremos Una de sus centrocampistas Y dos jugadoras Que no eran titulares Pero eran importantes Y sumaban minutos Y Emily Dolan Que se va al español Pero bueno Emily Dolan No era la guardameta titular Y Chelsea Creo que va Creo que va a seguir Me pasa un poco Lo mismo Que decía antes Con el Granadilla ¿No? El Granadilla Todos los años Lo descartamos De la zona de arriba Siempre decimos Otros equipos Equipo revelación Yo que sé Otros ¿No? El Granadilla Nunca se menciona Para estar arriba Y siempre está Y el Sporting de Huelva Siempre mencionas Para estar abajo Y ya está Pero se salva Se salva todos los años Habrá que ver Lo que llega No tengo ni idea No suena No suena demasiado Claro A día de hoy Pinta muy mal A día de hoy Pinta muy mal Es que ha perdido Jugadoras muy importantes Además Ha renovado Sandra Castelló Pero Claro Habrá que ver Habrá que ver Cómo se refuerza No podemos valorar No podemos valorar nada Ahora mismo Pues la pinta La pinta no es buena Desde luego Es que ha perdido Jugadoras muy importantes Ya no es que Se te vayan Ocho jugadoras Es las jugadoras Que se te han Que se te han ido Este año Porque otros años Sí Se podían ir Futbolistas Titulares Pero también De esas Ocho bajas O de esas Diez bajas Había cinco jugadoras Que no habían contado Demasiado Es que este año Se te van Las cuatro jugadoras De arriba Ana King Que se ha desenvuelto Muy bien Fatoukante En una banda Maire Ramírez En la otra Y Anita Marcos Arriba Es que Se te van Esas cuatro A ver lo que llega Al Sporting de Huelva Vamos con el Con el Valencia Del Valencia Nos falta alguien Yo creo aquí Creo que nos falta Alguien confirmado Bueno Ha llegado Cosette Morche Guardameta Americana Procedente de No quiero fallar Sé que es un partido Es un equipo De De liga francesa No sé si es el IC No me acuerdo El equipo Del que Del que llega No la conozco No la he visto Demasiado Por no decir Nada Pero me dio Me dio buena vibra En En la entrevista Que le hicieron Eso sí La guardameta Titular va a ser En el Salón Salvo Sorpresón Y Anita Marcos Ya confirmada Regresa Al Valencia En el Valencia Iba a decir Que esperaba más A ver Es cierto que Fue el año De pandemia Y cuando empezó A enchufar goles Fue cuando Se separó Se separó El mundo Lizeth Efectivamente Es la que Es la que falta Lizeth Serna Es la que falta Aquí por En las En las llegadas Oficiales De la cual Tampoco puedo hablar Demasiado Porque No la No la tengo Ubicada A ver Pierden a Candela Andújar Que se retira Sorprendentemente Pierden a Len Jansen Que también Se retira También Sorprendentemente Pero del resto Ha renovado Su columna Vertebral Lo que suena Maca Portales Pauleta Fiamma Te va a aportar Dinamismo en ataque Que le faltaba Un poquito Creo que es un equipo Que Puede mejorar Yo creo Que el Valencia Que el Valencia La temporada Que viene No va A sufrir Por evitar El descenso No es La primera vez Que digo esto Y No se cumple Así que Peligro Nos queda el Villarreal Que ha incorporado Hoy a Lucía Gómez Una jugadora Nivel Villarreal Salida del Villarreal Por cierto Que ha dado rendimiento En el Levante Pero yo creo Que para ser titular En el Levante No estaba Y para ser titular En el Villarreal Si El Villarreal Tiene que ir hacia Tiene que ir hacia arriba Pero no lo va a tener fácil Igual no ha perdido A nadie Especialmente importante En la plantilla No ha llegado a nadie Creo que lo de Fatou Se va a hacer Fatou al Villarreal Lo que suena también María John Park No podemos comentar demasiado No podemos comentar demasiado Porque no hay No hay demasiada Novedad en el Villarreal Yo creo que algún Refuerzo defensivo Como pone por ahí Cristina Cubedo Volviendo a Valencia Ya que es valenciana Sería una mejoría Porque creo que el Villarreal Necesita algún refuerzo En parcela defensiva Y no sé Retoques ¿No? Retoques Queda repasado Con esto Todo el mercado Hasta ahora Como hemos venido comentando Hay equipos Que con uno o dos fichajes Pues tampoco podemos entrever Lo que va a suceder O como van a tener La plantilla configurada Porque en casi todos Ha habido 6-7 bajas Mínimo Hay pocos equipos Que vayan a tener Pocos movimientos Y yo creo que todavía Queda mercado Así que Lo iremos analizando Paulatinamente Ahora mercado internacional Dice Alberito Del mercado internacional Haremos algo En el futuro Cuando esté todo confirmado Quizás ya Mercado internacional Lo dejaremos para agosto ¿No? Para que las plantillas Estén cerradas Y analizar los equipos top Cuál mejora Cuál empeora Pero Por hoy Por análisis De mercado de fichajes Esto sería Esto sería todo Nada más Gracias a todos Los que habéis estado En el directo De hoy Si estáis viendo esto Más adelante en Youtube Os recuerdo Si os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis estar Acompañando en los directos Como este Me sigáis también En el canal de Twitch Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!